Música Gabriel Soto e Irina Baeva siguen apareciendo juntos y ellos siguen negando romance. Los actores Gabriel Soto e Irina Baeva sorprenden por la firmeza con la que se conducen y es que firmemente siguen negando romance, aunque son muchas las veces en las que se les ha visto juntos. La última fue en Rusia, donde Irina fue a trabajar como parte del mundial y ahí apareció Gabriel Soto. Ellos trataron de justificar su presencia diciendo que todo mundo va al mundial, que fue mera casualidad encontrarse justamente ahí, en Rusia, y estar juntos. Ahora la pareja fue cachada en Beverly Hills. Las imágenes fueron difundidas por la página de Instagram del programa Despierta América, donde se ve a Gabriel Soto en un auto y de fondo tiene a una joven rubia que simula mirar su teléfono y que tapa su rostro con su cabello. Sin embargo, se hicieron comparaciones con una foto que Irina subió a su Instagram en Rodeo Drive, donde se ve que traía la misma blusa y pulseras de la chica del fondo de Gabriel Soto, incluso una bolsa de compras. Y el tipo de cabello, dejando ver claramente como según ellos dicen, se siguen encontrando sin querer en distintas partes del mundo. Tal vez los actores siguen sin aceptar su romance, sabiendo que sus seguidores podrían juzgarlos por su amor, siendo que este empezó cuando Gabriel Soto aún estaba casado con Geraldine Bazin. ¡Gracias!